Hoy vengo a decirles con absoluta humildad, los necesito para ganar. Quiero este gremio de mi lado, dando una lucha histórica por el bien de sus hijos, de los míos, de esta casa que es el Estado de México, y lo voy a decir con toda claridad, soy hija del Estado de México, aquí nací, aquí crecí, aquí me he formado. El Estado de México es sagrado, no se toca, y no los vamos a dejar pasar para que vengan a destruirlo, como todo lo que ha tocado Morena. ¡Morena! Todo lo que toca, lo destruye. Esta es una batalla que va a requerir lo mejor de todas y de todos nosotros. Necesito de toda su fuerza para remontar la adversidad, para salvaguardar el progreso y el bienestar de nuestras familias mexiquenses. En el voto obrero está el triunfo de Alejandra del Moral, y quiero que me ayuden, quiero que me acompañen. Vengo a decirles que necesito el poder obrero para avanzar con más fuerza y ser la primer gobernadora del Estado de México. No hay peor acto de corrupción que robarle el salario a los trabajadores. Y yo ya fui también presidenta municipal. Cuando uno firma el cheque no es su partido. E insisto, la corrupción no está en las instituciones, está en las personas. Y hoy es muy claro, lo que hace Morena de robarle el 10% a los trabajadores no puede permitirse en el Estado de México. Y también ya lo dijo Beatriz, imagínense que el Estado de México sea la caja chica de un partido político.